¿Qué es la defensa? Hay un equipo, que si está en un equipo es algo muy valioso y Freddy vino de una vez en la práctica, también desde ayer y hoy que tenemos que defender para poder salir a buscar victorias, somos un equipo pequeño, como yo dije ayer, somos un equipo pequeño, que nosotros tenemos que meternos todos en rebote y defender que ya los meten pelotas están ahí, cada quien va a hacer su rol y su juego. Y gracias a Dios pudimos sacar nuestra primera victoria. Digo que es la actitud, falta de actitud, yo eso lo acabo de decir, Freddy vino y nos inyectó eso, nos dio ese empuje, esa confianza cada uno de nosotros. Sin quitarle mérito a Duquera, pero cada quien tiene su forma, su herramienta y creo que con Freddy fue que nosotros pudimos, gracias a Dios, sacarle esa actitud positiva y dar lo mejor de nosotros en este partido.